El Evangelio de hoy está tomado del capítulo número 24 de San Lucas y es la continuación del texto que escuchábamos ayer. Ayer escuchábamos como Cristo sale al encuentro de un par de caminantes desesperanzados que se dirigían a una aldea llamada Emaús. Hemos visto como Cristo los evangeliza y como ellos, iluminados por la gracia, son capaces de reconocer a Cristo cuando éste parte el pan. Desde muy antiguo los padres de la iglesia han visto en esta fracción del pan una imagen preciosa de lo que es la Santísima Eucaristía. Razón importante para hacer esta asociación es el hecho de que en el libro de los Hechos de los Apóstoles el nombre que se da a la Eucaristía precisamente es fracción del pan. Ahora bien, vemos que Cristo se deja, se oculta a los ojos de ellos cuando se da la fracción del pan. Ya no lo vieron más. No lo vieron a Él, pero sí quedó con ellos ese pan partido del cual podían alimentarse. Es decir, sus ojos ya no veían al resucitado pero su fe había sido iluminada para reconocerle en el pan partido que es lo mismo que nos corresponde a nosotros con la Santísima Eucaristía. Sigamos el curso de los Hechos. Después de que ellos reconocen así a Cristo en el pan a esa hora se ponen en camino para regresar a Jerusalén. Y en Jerusalén se encuentran con la comunidad que tiene buenas noticias. Ellos cuentan cómo han reconocido a Cristo y la comunidad cuenta cómo Cristo mismo se ha aparecido en la persona de Pedro. a la persona de Pedro. Y mientras se están comentando estas cosas luego aparece el mismo Cristo. Es decir, realmente hay una abundancia de Cristo en todo este pasaje. Mira, Cristo que muestra su presencia en las Escrituras porque para explicar a los discípulos que iban a Emmaús qué es lo que ha sucedido Cristo les va explicando las Escrituras. Ahí hay una presencia. Cristo, antes de eso, se hace presente en la persona de un humilde caminante. Podría ser un pobre cualquiera. Podría ser un extraño, un extranjero, un marginado. De hecho, los mismos discípulos se quedan extrañados de que este caminante no sepa lo que ha sucedido en Jerusalén. Es decir, Él es un extranjero, Él es uno de fuera o como tal vez diría el Papa Francisco, Él es uno de las periferias. Entonces, Cristo está presente en las Escrituras. Cristo está presente en ese que es el extranjero, el raro, el marginado, el distinto. Cristo está presente en la fracción del pan. Cristo está presente en la autoridad que tienen sus apóstoles, como se nota en el hecho de haberse manifestado particularmente a Pedro. Cristo está en la comunidad que lo celebra. Es una abundancia de presencia de Cristo. Y yo creo que es muy importante que nosotros, en esta octava de Pascua, tomemos conciencia de esa múltiple presencia de Cristo. La presencia de Cristo en sus místicos. Porque luego, a lo largo de la historia, hay muchos que han tenido encuentros con el resucitado. El mismo Pablo, por ejemplo, tuvo un encuentro con Cristo resucitado. A lo largo de los siglos, distintos santos. Pensemos, por ejemplo, en una Margarita María Alacoque, que se encuentra con Cristo cuando le revela los secretos de su corazón sagrado. Entonces, Cristo que está en los místicos. Cristo que está en nuestros pastores. Cristo que está en los olvidados y marginados. Cristo que está en las Escrituras. Cristo que está en la Eucaristía. Cristo que está en la comunidad. ¿Por qué hay que decirlo así? ¿Por qué hay que tener esto en cuenta? Para que sepamos que encontrarse con el resucitado no es solamente exigirle que en un laboratorio se registre su presencia o su ADN, que es lo que parece que quisieran algunos teólogos incrédulos. Algunos, algunos. No son todos. Y por eso, algunos retuercen, retuercen las palabras de la Escritura para negar lo que dice de una manera tan obvia. Fíjate el pasaje de hoy como dice que Cristo incluso comió delante de ellos. Yo digo, ¿qué cabeza, qué mente retorcida hay que tener para tomar un pasaje de esos y negar que efectivamente el mismo que pendió en la cruz es el que vive resucitado? Pero a lo que voy es, no le pidamos esas pruebas al Señor resucitado. Al Señor resucitado podemos encontrarlo en una visión mística como la de Margarita María o podemos encontrarlo en muchas otras formas. Él sale al encuentro nuestro, repito, en las Escrituras, por el camino, en la comunidad, en la Eucaristía. Y desde esa fe profunda y desde ese encuentro profundo nosotros llegamos a experimentar el mismo gozo de los discípulos del Maús y el mismo gozo de aquella primera generación de cristianos. ¡Gracias! ¡Gracias!